Lo de la CELAC, hay bastante expectativa. La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se realiza por primera vez, reúne a todos los países de América, exceptuando a Estados Unidos y Canadá. Por lo que para el embajador de Cuba, acreditado en Guatemala, la cumbre del CELAC representa un hecho histórico importante para los países que conforman el bloque. Esta cumbre tiene un valor moral, histórico, de justicia. Es la cumbre en que se reúnen todos los pueblos de Latinoamérica y el Caribe por primera vez sin la presencia de las grandes potencias, o la gran potencia que es los Estados Unidos, donde podremos ilucidar nuestros intereses, donde realmente se cumple el sueño de Bolívar y de Martí, de una América unida. Además señala que Latinoamérica y el Caribe no está ajena a la crisis económica de Europa y Estados Unidos, por lo que la protección planteada en la cumbre puede llevar beneficios en conjunto. Y es por eso que las palabras del presidente Correa de dejar como alternativa a la OEA, considera son válidas, puesto que tienen distintos intereses. Sin embargo, asegura que es prematuro hablar del fin de la organización de los Estados Americanos. Yo creo que es muy temprano para avanzar criterios sobre esa OEA. Creo que, de hecho, la vemos más sólida, más unitaria en función de nuestros intereses. Pero nos toca a nosotros definir si la OEA va a continuar o no va a continuar. El embajador de Cuba, Roberto Blanco, agregó que el saber que la Habana Cuba será la sede de la cumbre de la CELAC para el año 2013 representa un gran gesto de los latinoamericanos. Y creo que también es un acto, como decía, de justicia a Cuba, que estuvo tantos años aislada afuera, a partir de las presiones de los Estados Unidos. Gracias.